¡E! 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 ¡Un aplauso para el club! ¡Emos! ¡Emos! ¡Gracias por venir, mamá! ¡Que les guste el show! ¡Aplausos! ¡Uno mucho que lo esperamos, amigo! Hasta aquí un día, viendo la televisión revolucionaria, se me empieza a paralizar el alma y... ¡Juego de noche! ¡Ay, no! ¡La viejita en el segundo piso dejó el stand, me apagó la televisión, fue bajando escalón por escalón, después de media hora, llegó con el viejito... ¡Que quieres, BRAUCO, les pieruno! ¡A tu madre, ¿ya pa' qué vienes? ¡Casi me bajó la cuchufleta! ¡Cuando yo te vuelva a hablar, ven Raid Fuckin NEW! pero el viejito ya la saca de la chingada se fue la señora pasaron seis meses y de repente escucha a ella en el segundo piso dejó la estambre apagó la televisión se fue encargando por todos los escalones medias, calzones, brasieras, chichilas levantaban los escalones llegó encargada con el viejito le dijo, prójulo aquí estoy pendejas, se está quemando la casa y tú con los cobrerías muchas gracias amigos busquenme en todas las redes sociales agréguenme a sus redes para que se den cuenta todos los shows que traemos desde México muchas gracias ¡Nos vemos México! ¡gnos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No se puede volver Y hasta donde estés No se puede volver 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 Muchas gracias amigos Quiero decirles que la palabra de ustedes El limpan Así que gracias por el bolillo Que me regalaron hoy Sean felices Como que están Muchas gracias Buenas noches Y que Dios nos lo entrega ¡Adiós!